Música Nos encontramos en la cueva de Postes, una de las cuevas del Monumento Natural Cueva de Fuentes de León y en este caso estamos con Hipólito Collado, él es el director del trabajo de investigación, el proyecto Orígenes dentro de las cuevas de Fuentes Buenas tardes Hipólito, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues mira, queríamos saber un poquito cómo llegaste aquí a Fuentes de León me refiero, ¿por qué decidiste excavar en las cuevas de Fuentes de León? Bueno, el por qué llegué aquí hay que retrocederse mucho en el tiempo, casi 20 años ya y es porque yo estaba haciendo por entonces la tesis doctoral y mi investigación sobre arte rupestre implicaba que habiendo cuevas en Extremadura, que hay en Puevas Cuevas y habiendo una que se llamaba Cueva de Caballo, pues yo tenía que revisarla pensando en que podía haber manifestaciones de arte rupestre y eso podía contribuir a incrementar el estudio que yo estaba haciendo para mi tesis doctoral por eso yo llegué aquí a Fuentes de León, hace ya mucho tiempo, y como te he dicho, había una cueva que se llamaba Caballo pero nosotros no tenían pintura rupestre, no tenían nada de pintura rupestre lamentablemente tenemos muy poquito arte rupestre aquí en las cuevas de Fuentes de León, solamente hemos detectado unos grabaditos en la Cueva del Agua y lo que sí tenían las cuevas de Fuentes de León era un estupendo yacimiento arqueológico que fuimos conscientes desde el primer momento de que existía y a partir de ahí, bueno, pues se puso en marcha un proyecto que ha ido avanzando poco a poco con el tiempo y se ha ido engrandeciendo Entonces, ¿qué importancia tiene este yacimiento arqueológico? Bueno, pues mira, como ya te he dicho, aquí en Extremadura tenemos muy pocas cuevas y dentro de las pocas cuevas que hay, encima las que tienen yacimiento arqueológico son menos estamos hablando de unos yacimientos arqueológicos absolutamente excepcionales excepcionales desde muchos puntos de vista, sería muy larguísimo de contar pero esto ayuda a comprender el proceso de la prehistoria en nuestra región y no solo en nuestra región, sino porque nuestra prehistoria está haciendo de puente entre Andalucía, entre Portugal, entre la actividad mancha y eso implica que tenemos una serie de relaciones que también se reconocen aquí en la cueva ayuda a entender cómo evoluciona la prehistoria aquí en nuestra tierra y en la península ibérica ¿Y podrías hacernos un breve resumen de las etapas que hay dentro de las cuevas del Fuente de León, de los distintos? Sí, sí, porque las hemos, más o menos, ya las tenemos medio sistematizadas aunque las cuevas siempre van dando sorpresas, esto va cambiando de un año para otro, lógicamente conforme más se investiga, más se sabe pero tenemos, por llamarlo de alguna manera, tres grandes fases, tres grandes etapas históricas una muy, muy antigua, que es la del Pleistoceno Medio donde nos quedamos con un registrado arqueológico, más que arqueológico paleontológico fundamentalmente animales, animales que estaban deambulando por aquí entre 190.000 y 250.000 años principalmente el animal más importante, el de referencia que tenemos aquí que es aquí en la cueva de los puestes, es el oso porque tenemos restos de oso, además de oso pardo, que no es frecuente tenemos un oso pardo muy, muy antiguo, de esa fecha, no hay tantos en Europa y además, acompañándose a esos osos, porque hemos detectado más de un espécimen pues encontramos fauna, ciervos, góvidos, mostelidos, tortugas o sea, todo un amplio elenco de animales que estaban funcionando y que estaban deambulando por aquí la otra etapa absolutamente fundamental aquí en el conjunto arqueológico de Fuente y que ha hecho este proyecto referencia a nivel internacional es el uso de las cuevas como espacio funerario y ese uso de las cuevas como espacio funerario se repite en todas o en una buena parte, no en todas, iba a decir en todas, pero no, no es cierto en una buena parte de las cuevas del monumento principalmente en la cueva del agua, en la cueva de caballo y en la cueva de los puestes son de las tres que te he dicho, hemos hecho sondes en una, que es en agua y estamos excavando sistemáticamente puestes y caballos el yacimiento es excepcional habéis podido hablar con compañeros que os han explicado un montón de cosas al respecto no me voy a entretener en ese sentido pero tenemos un registro arqueológico acompañado de un registro faunístico y una serie de dataciones que hacen de este yacimiento una auténtica referencia que quiera conocer qué sucede entre el quinto y el cuarto milenio aquí y las referencias que puede tener este yacimiento tiene que venir a Fuentes de León y tiene que estudiar Fuentes de León y la última etapa, la otra gran etapa, por diferenciar de alguna manera yo la englobaría en ese tránsito, en ese mundo de transición de la conquista romana de la romanización del territorio donde nos vamos a encontrar que esta zona va a quedar muy alampar muy al influjo de los centros de referencia de época romana especialmente en Ertobria, que la tenemos aquí cerquita anteriormente en época de la Vazalguerro, Capote, ahí en Higuera y para mí esas son los tres grandes en ese momento la cueva, como bien sabéis, se ha estado utilizando como un santuario un santuario porque están manteniendo sus cultos tradicionales y de cara a un futuro, ¿qué cree usted que deparará la cueva, las excavaciones arqueológicas? pues de cara al futuro, evidentemente, es que esto es una caja de sorpresas como decía Forrest Gump, había una caja de sorpresas y esto, bueno, pues habrá que seguir investigando se va a convertir en un yacimiento, va a seguir convirtiéndose en un yacimiento arqueológico de referencia aún más de lo que lo es porque Poste es una cueva consolidada desde el punto de vista de la investigación pero Caballos está empezando y la cueva de Caballos creo que va a ser un yacimiento que desde el punto de vista de las características de la extensión y de la dinámica que tiene va a ser aún más importante que esta de la cueva de Poste por las dimensiones, por un poco como estamos viendo, como evoluciona y desde luego, vamos, quedan muchos años de trabajo y creo que va a dar unas satisfacciones tremendas, absolutamente tremendas y una de las cosas que espero y deseo que pueda suceder en el proyecto es que se consoliden los laboratorios de investigación y que se consoliden los equipos de investigación trabajando y vinculados directamente que las becas sigan funcionando, que se puedan preparar ya todos los compañeros que tenemos y que se han ido formando durante su etapa de estudio ya están a punto de ser doctores o sea, fijaros, llevamos tanto tiempo y que cuando sean doctores puedan armar ellos mismos sus propios proyectos de investigación o sea, que fuentes sirvan de referencia para ir creando nuevos proyectos de investigación y formando nuevos doctores esa es la parte que yo espero y deseo que se pueda ir llevando a cabo y que ese futuro sería un futuro absolutamente maravilloso para la investigación aquí en Fuentes y para las cuevas porque cuanto más se sepa de las cuevas, más atractiva será su visita y también esperamos y deseamos que nos acompañen en todas esas excavaciones desde luego, desde luego, en Mayabra no no puedes irte ya, además ya eres autóctono de Fuentes sí, 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 ya ha entregado, ha entregado para la causa pues nada, muchísimas gracias a vosotras por habernos recibido y por hacernos nuestra entrevista muchísimas gracias a vosotras y nada, a seguir haciendo entrevistas y a continuar con el trabajo muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.